Conocí a la que ahorita es mi señora, con la niña en brazos, mientras ella estaba trabajando y con un plato ya de comida. Yo me sorprendí al mismo tiempo, mal miré por ella. Con ella no podía hacer nada, era una niña tranquila, siempre lloraba. Yo la he visto de la edad de cuatro meses, de ahí para adelante que es como que haya sido mi hija. Yo no me canso, porque nadie la va a cuidar como yo la cuido. Yo le pido a Dios que me tenga bien, buena, de salud, para cuidarla a ella siempre. Tener fuerza y dedicarle tiempo a ella, quererla mucho. Entre todo, quererla para que ella se sienta bien y que esté bien ella y yo me siento bien. Para ella la hija es lo más precioso del mundo. Ella la saca, ella sale con su niña en la silla de ruedas, la lleva a hacer terapia. Que tienes en la mano un gusanito, ¿con qué lo alimentamos? Y sí, ella es una bendición de vieja, un regalo que Dios nos ha dado. Por lo menos yo me siento orgullosa de mi hija. Ella entre uno más cariño le hace más alegre, más alegre. Sí, como que uno también va aprendiendo ahí de mostrarle bastante cariño a la niña. Y siempre uno se esfuerza por los hijos, más por ella, tal hermanito. Ya él viene trayéndole cualquier cosa que ella pueda comer. Y sí me gustaría que tuviera algo más. Yo lo único que pido es que Dios me tenga todo el tiempo a mi hija buena. Aunque siempre le he pedido que mi hija camine, aunque sea chiquita y todo. Pero si no, que me la tenga bien. Porque ella es mi compañera, ella es la que me acompaña. Ella anda conmigo a todos lados. Tanto se emociona ella como Evelyn cuando se ven. De aquí nos vamos juntas a las terapias. Son las dos amiguitas que son las más unidas. Y si las acuestan así en la colchoneta, ellas se cogen la manita. Después con las rehabilitaciones ya se me fue mejorando bastante. Yo he visto la mejoría bastante porque mi hija las manitos casi no las movían, no las abrían. Y con las terapias ahorita sí. Yo siempre le rogaba a Dios para que algún día él me diera una luz. La misión Andal Espejo llegó a mi casa y me tomaron todos los datos de la niña. Y ya después me habían dado que iba a recibir el bono de los 240. La misión Andal Espejo es una ayuda que está brindando así demasiado bueno. Sobre todo para muchas, muchas personas que no tenemos. Imagínense, la misión Andal Espejo no llega con esto. Es algo que yo me voy a hacer casi una desmayo. Lo mejor que le ha pasado es habernos llegado aquí a esta casa que nos ha brindado la vicepresidencia de la República. Es una recompensa al sacrificio que mi señora ha tenido desde que la niña ha nacido. Y usted le manda muchos besitos al vicepresidente, ¿no es cierto? Por haberse acordado de ustedes. Misión Solidaria Manuela Espejo, para vivir con dignidad.